¡Soy Marina Coronel y voy a leer un poema de mi libro Cartografía! Rasgo El cuerpo que soy me trae esa premura Calor que ocupa los baldíos en la porosidad de la siesta Tengo el peso de una semilla roja Tierra donde caben los ruidos y las cosas hechas para el agua